Muy bien, la Presidenta de la Nación va a viajar a Cartagena, donde se va a realizar la Cumbre de las Américas, el 14 y el 15. ¿Cuáles son los temas centrales, Pedro, de esta cumbre? En teoría, cuestiones sociales, políticas, económicas, una agenda que por lo general suele ser bastante vaga. A raíz del debate que introdujo Rafael Correa y los países del ALBA respecto de Cuba, seguramente el tema de Cuba y la exclusión de Cuba será una cuestión fundamental. También aquello que planteó el Presidente de Guatemala, Otto Pérez, respecto de la despenalización de las drogas. Un tema muy álgido que Estados Unidos no está de acuerdo, lo plantean todos los dirigentes políticos estadounidenses. De hecho, el embajador de Estados Unidos en Colombia le concedió una entrevista al diario El Tiempo, donde dice que se opone de manera categórica al respecto porque están dispuestos a conversar. Bueno, de hecho, Colombia ha sido uno de los países productores de cocaína más grandes del mundo. Que sea allí justamente donde estén negociando, pensando en cambiar la legislatura respecto del tema del narcotráfico. Hecho que también dijo Juan Manuel Santos, el Presidente de Colombia, que también está dispuesto a revisar el tema. Hay una postura argentina al respecto. Esto probablemente sea un debate interesante. Y hay que ver si no se cuela también aquello que conversaron hoy Dilma Rousseff y Barack Obama. Las críticas al proteccionismo por parte de la Presidenta de Brasil. Por eso yo le mencionaba antes el tema del jugo de naranja. Lo conocemos en el caso de la Argentina con la miel y tantos otros productos. Estados Unidos aplica medidas proteccionistas. Los países más poderosos lo hacen. Hay una crítica de los países del sur desde América Latina al respecto. Probablemente esto también sea parte de los debates en la cumbre de Cartagena. Y además esto refleja un cambio de época en América. Esto hay que señalarlo cuando uno piensa en Lula, un trabajador, un obrero metalúrgico que llegó a la presidencia. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Evo Morales que está hoy también en la presidencia de Bolivia. Y o casualidad, si uno une las fechas también, uno tiene que pensar que hoy 9 de abril se conmemora en Bolivia. Y no solamente en Bolivia, porque para América Latina fue muy importante la Revolución Boliviana de 1952, que fue justamente un 9 de abril. Algunos dicen que Bolivia ingresó en el siglo XX justamente a raíz de la Revolución del 9 de abril de 1952. Momento bisagra, voto universal, reforma agraria, creación de la central obrera boliviana, la presencia minera muy fuerte en los trabajadores. Así que esto es algo para resaltar. Quedan los anales de la historia, pero en su momento produjo muchos debates respecto de qué reformas y qué revoluciones había que llevar adelante en América Latina. Después apareció la Revolución Cubana, cambió el eje del debate. Uno puede decir, profundizó los ejes planteados en la Revolución de 1952. Y uno puede pensar también que Evo Morales, en cierta medida, es producto de esa Revolución de 1952.